¡Eres un wizard, Harry! Sí, ya lo creo, porque solo un mago podría realizar el tipo de hechizo que se lanzó sobre niños y adultos de todo el mundo a finales de los 90. Transformó los increíblemente exitosos libros de Harry Potter, y estamos hablando de 120 millones de copias vendidas en una de las franquicias más rentables de la historia, con J.K. Rowling supervisando la producción diligentemente, a veces hasta el exceso. Harry Potter y la Piedra Filosofal, también conocida como la Piedra del Hechicero, fue una maravilla de adaptación, y lo que finalmente llegó no provino de un simigigante corpulento, sino de un elenco de recién llegados de ojos brillantes, y un equipo visionario conjurando la visión adecuada y el director de aventuras en la gran ciudad. Así que ponte el sombrero seleccionador y dirígete a la plataforma 9 y 3 cuartos mientras descubrimos, oye, ¿qué onda con Harry Potter? La creación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, también conocida en los Estados Unidos, Filipinas e India como la Piedra del Hechicero, se remonta a 1997, el mismo año en que se publicó la novela. El productor David Heyman estaba buscando el libro infantil adecuado para adaptar, y su equipo recomendó el libro de J.K. Rowling porque era muy genial. Rowling luego vendió los derechos de las primeras cuatro novelas a Warner Brothers por un millón de libras. Con la condición de que las películas fueran fieles a su visión, algo que más tarde resultaría ser tanto un activo como un obstáculo. Steven Spielberg fue uno de los primeros directores asociados, queriendo hacer algo animado con Haley Jo Lozman dando voz a Harry, lo cual habría ido en contra de la exigencia de Rowling de que todo el elenco fuera británico o irlandés. Spielberg dijo más tarde que hacerlo de esa manera no supondría ningún desafío, así que se fue a dirigir inteligencia artificial en su lugar. La lista de otros directores potenciales era extensiva a visionarios como Terry Gilliam y ganadores del Oscar como Jonathan Damme y jóvenes prodigios como M. Night Shyamalan, que probablemente habría hecho que Harry y Dudley fueran la misma persona o algo así. Bueno, y las cuatro opciones finales, Gilliam la elección de Rowling, Rod Silverlaine de Casper, Alan Parker, el tipo de El Expreso de Medianoche, y Chris Columbus que ganó al estudio con sus películas para niños como mi pobre angelito, y una sesión de persuasión de 45 minutos con el estudio. El guión estaría a cargo de Stephen Clough, quien tuvo que leer el libro primero, pero se convirtió en un experto después. Luego escribiría todos los guiones de las películas de Harry Potter, excepto La Orden del Fénix. Clough tenía miedo de arruinar la visión de Rowling, lo cual sería difícil de hacer ya que ella tenía mucho control. Ella era, después de todo, la madre de Harry, solo que no tenía sus ojos, y casi fue elegida como Lily. Cualquier cosa que quisiera cambiar en cuanto al diálogo tenía que obtener su aprobación. En cierto caso, Clough trató de cambiar una línea, pero Rowling le dijo que iría en contra de algo que ni siquiera se había publicado aún. Aunque se hicieron algunas alteraciones, el guión final fue bastante fiel al libro. Y así comenzó el proceso de casting en 1999. Así decía el comunicado de Cast. Estamos buscando niños británicos entre las edades de 9 y 11 que se parezcan a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Instando a los posibles a enviar un video donde cuenten un chiste y lean un pasaje de un libro de Potter. Columbus fue tan meticuloso con respecto a quién sería elegido, que el director de casting realmente renunció, frustrado por su falta de compromiso. Más tarde, ese verano, consiguieron para Harry Potter a Daniel Radcliffe, a quien no le interesaba mucho actuar, y a sus padres ni siquiera les gustaba la idea. Pero por casualidad terminó encontrándose con Heyman y Clough. Después de su prueba en pantalla, Rowling dijo Siento como si hubiera sido reunida con mi hijo perdido hace mucho tiempo. Y esto a su vez convenció a Warner Brothers. Ron Weasley sería Rupert Grant, quien incluso agregó un pequeño rap en su audición. Hermione Granger sería Emma Watson, quien no tenía experiencia actoral profesional, pero audicionó ocho veces. Ay, pues es que ella es mitad mogul. El elenco de reparto incluiría a Robbie Coltrane como Hagrid, la elección única de Rowling para el papel, pero Robin Williams lo deseaba desesperadamente, aunque no cumplía con el requisito británico. Dumbledore sería Richard Harris, cuya nieta amenazó con no volver a hablarle si no aceptaba el papel. Severus Snape casi fue interpretado por Tim Roth, pero finalmente lo obtuvo Alan Rickman, a quien también insistieron los miembros de su familia. Minerva McGonagall sería Maggie Smith, quien trabajó previamente con Radcliffe en el escenario. Al principio los niños incluso tenían miedo de ella en el set, porque parece que se convertía en gato en realidad. Draco Malfoy sería Tom Felton, quien en realidad quería interpretar a Harry o Ron, pero terminó siendo Draco. Con este elenco y muchos más en su lugar, la producción podría comenzar, y lo hizo el 29 de septiembre de 2000, en los estudios de cine de Lipstein, Hogar de El Jinete Sin Cabeza y La Amenaza Fantasma. ¿El presupuesto? Bueno, según se reportó, 125 millones de dólares. Como los personajes, los lugares serían puramente británicos. Algunos destacados incluyeron castillos reales, capillas y edificios históricos de adeveras. El castillo de Alnwick, en Northumberland, fue la ubicación principal para Hogwarts. Y también se utilizaron modelos, por supuesto. La catedral de Gluchester se utilizó en numerosas escenas. La estación de tren de Goodland sirvió como el expreso de Hogwarts. La residencia de los Dursley en Private Drive estaba en Berkshire, y así muchos más. Una ubicación que no se utilizó fue la catedral de Canterbury, que no permitiría que Warner Brothers la usara debido a los temas paganos de la historia. Bien, al entrar en la producción, algunos eran escépticos de que el tipo que dirigió Mrs. Dubfire pudiera traer la oscuridad a la pantalla, o incluso supiera algo sobre los británicos. Pero Columbus realmente fue quien escribió Horne Sherlock Holmes, algo que mencionaba todo el tiempo. Y aunque la película fue un éxito masivo en gran parte debido a las habilidades de Columbus y a su participación activa, incluso interpretando al gigantesco troll en ocasiones, el director también reconoció que gran parte del mérito se debía a que el equipo tenía enormes desafíos propios. El Creature Shop de Jim Henson, Industrial Light & Magic y Sony Pictures Imageworks tuvieron un papel en los diseños y alrededor de 600 efectos especiales. Aún así, el supervisor de efectos John Richardson utilizó efectos prácticos. Sí, simplemente una caña de pescar para la pluma flotante. También estaba la diseñadora de vestuario Joriana Makovsky, a quien no le gustaba cómo lucían las túnicas de Quidditch, así que las reinventó. Además de eso, se diseñaron entre 5.000 y 6.000 varitas. Y los directores de arte Neil Lamond y Gary Tompkins fueron los encargados de construir piezas de ajedrez que medían 3 metros y medio y pesaban más de 250 kilos. Y el diseñador Stuart Craig fue otra figura clave. Su equipo inventó por completo el callejón Diagon, mientras que la gran sala tardó casi cuatro meses en construirse. Es un escenario tan espectacular que la expresión en los rostros de los actores infantiles la primera vez que entran es completamente genuina. El director de fotografía John Seal tuvo numerosas tareas difíciles, como trabajar evitando traer grandes equipos o colgar cualquier cosa de las ventanas en los edificios más históricos. También utilizó hasta seis unidades simultáneamente, lo que ayudó a recuperar las tomas perdidas cuando los niños se divertían demasiado. También maximizó el tiempo, ya que las leyes laborales infantiles dictaban que el elenco joven solo podía filmar durante cuatro horas, con tres dedicadas a la escuela. Aún así, solo pudieron ahorrar un poco de tiempo, ya que muchas escenas tuvieron que ser filmadas dos veces, dependiendo del mercado, una vez con la palabra filósofo y otra con hechicero. Y esto no fue nada comparado con algunos de los otros problemas que surgieron. Una de las mayores complicaciones vino en los ojos de Harry. Los ojos de Radcliffe eran azules y no verdes como los de Harry. Y como las lentes irritaban los ojos de Radcliffe, se tuvo que tomar una decisión sobre qué hacer. No parecería un gran problema, pero nuevamente estamos tratando con J.K. Rowling. Y así, el color se agregó en la postproducción. También hubo interrupciones importantes en la gran sala. Las velas flotantes se hicieron inicialmente de manera práctica, pero las llamas quemaban la cuerda, haciendo que cayeran y casi prendieran fuego al set y al elenco. Sabiamente terminaron usando CGI. El equipo también utilizó comida real durante las escenas del festín que dejaron por fuera, haciendo que la sala oliera a cordero y a papas podridas. A diferencia de la comida, la producción sí terminó el 23 de marzo de 2001, con la fecha de estreno en el Reino Unido fijada para el 10 de noviembre, seguida de lanzamientos internacionales más amplios la semana siguiente. Harry Potter y la piedra filosofal fue, como todos esperábamos y sabemos, un éxito del tamaño de un castillo. Rompió récords incluso establecidos por la amenaza fantasma para dar una idea de lo gigantesco que fue. En los Estados Unidos, Harry Potter se estrenó en el número uno, recaudando 90,3 millones de dólares, asustando fácilmente a Monsters Inc. del primer lugar. En ese momento fue el mejor fin de semana de apertura, superando a El Mundo Perdido, y sigue siendo una de las mejores aperturas de fin de semana de acción de gracias de tres días. A nivel nacional, o sea, allá, recaudó 288,5 millones de dólares ese año, y más tarde 317 millones en relanzamientos, convirtiéndose fácilmente en la película más taquillera del año 2001. A nivel mundial obtuvo la asombrosa cifra de 974,8 millones de dólares, convirtiéndose eventualmente en la segunda película más exitosa de toda la franquicia una vez que concluyó. La magia se expandió también al circuito de premios, con reconocimientos en los Bafnis, PGA y el AFI, los Satellite Awards y los Oscar, obteniendo tres nominaciones en la entrega de los premios de la Academia Número 74. Y bueno, esa es la historia de Harry Potter, o bueno, por lo menos de la primera. El Mundo Mágico es uno en constante expansión, y lo ha estado haciendo durante décadas, con la primera secuela ya en preproducción antes de que se estrenara La Piedra Filosofal. Y en cuanto a esa secuela, y al resto de la franquicia de Harry Potter, bueno, estén atentos para más episodios mientras continuamos nuestro viaje a través de las siete, o son ocho películas de la serie. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Te gustó tanto Harry Potter como al resto del planeta? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido, y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que no tenemos una varita mágica para hacer aparecer la comida en nuestra mesa como en el gran salón, así que tu apoyo es fundamental, porque somos una compañía independiente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!